Bienvenidos camaradas, hoy les tengo un rápido video anuncio sobre un arma Steel of Decay 2 de alcanzar compensas que no deberías dejar pasar, terminemos con esto. En Steel of Decay 2 hay un debate sobre cuál es la mejor arma cuerpo a cuerpo del juego, y hay una que yo creo que sin duda es la mejor arma cuerpo a cuerpo del juego, y esa es el Piolet. Algunos podrán debatirme si esta es o no es la mejor arma del juego, pero sin duda algunas son muy pocos los que se atreven a debatirme sobre que esta es una de las mejores armas de todo el juego. Una de las grandes ventajas del Piolet es su peso, solo pesa media libra haciendo el ideal para jugadores que buscan mantener el peso bajo, es exactamente lo mismo que el arma de respaldo. Su durabilidad es la tercera más alta del juego, detrás de la pala de la segunda guerra mundial la cual pesa 6 libras, 12 veces más que el Piolet, y detrás del battle apocalipsis de la edición especial del juego que tiene la durabilidad máxima. Pero esa solo se puede conseguir si compraste la edición especial del juego en 2018. Otra ventaja que tiene es su alta letalidad y facilidad de uso, y como es un arma de hoja, combinada con la habilidad de manejo de espada te permite ejecutar inmediatamente cualquier zombie que se te acerque. Eso es todo camaradas, buena suerte. Bueno camaradas, espero que les haya gustado este video, si les gusta lo que hacemos denos like, si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al video déjanos un comentario, si no se quieren perder nuestros videos no olviden suscribirse, hacemos unos 4 o 5 por semana, y también aquí les dejamos dos videos que les pueden interesar, ¡córtense bien!